Sus celulares, sean iPhones o sean Androids, no importa porque la aplicación está para cualquier celular, buscan Pulso FM 95.1, desde ahí nos escuchan, también lo pueden hacer escuchándonos online en puraverdad.com.ar Y además, desde las aplicaciones nos pueden mandar mensajitos y apersonarse desde ahí y por supuesto, bueno, el 351-859-0858 para hacerlo vía WhatsApp. La tienen fácil. Estaba viendo acá en Spotify, en nuestro perfil de PLX Pulso, que está la música de Fernet con Coqui con un playlist para escuchar. ¡Bien! Tengo que descargar Spotify para verlo, pero bueno, los que tengan ahí el perfil en Spotify lo buscan así en PLX Pulso, la música de Fernet con Coqui con todas las opciones ahí, la pueden sintonizar. ¿Quién eligió, Alejandro Corazón Alida? Claro, obviamente todas las músicas que suenan en el programa. Me dijo pasame, las canciones que te gusten y todavía no se las faltan. Todo lo que suena. No, sí elegí un paraíso. Y ahí está toda la selección específica de nuestro equipo de musicalización, liberado por Ale Oliva. Bueno, tengo acá muchos mensajes que van llegando al WhatsApp. 351-859. Yo les dije, es con T. What? App. No, WhatsApp. WhatsApp. El WhatsApp. Pero somos de acá. Nosotros tenemos calle, cordón y vereda. WhatsApp a través del 351-859-0858. Coqui, qué suerte que te dedicas a cantar y no a los números. ¡Ay! No me agredan, malditos pan. ¿Qué dice esto? ¡Arberto! Y también tenemos a Mariano y Martín. Dicen por acá, escuchándolos. Estamos repartiendo productos de limpieza por la calle. Bien. Y esta es la radio. Para los números la tengo mi hermana. Claro, maneja la nombre. Que eso se ocupe. Yo no soy el... El que sabe, sabe. Ay, sí. Y Mariby dice, hoy estoy limpiando el estudio de danza. Volví desde hace 50 días. Solo a limpiar eso por acá. Está bien. Mariby, Becky G. Ay, Karol B. Mariby, es esta. Karol B. Coqui R. Coqui R. Premian D. Premian D. Y Karina, que dice, lo estoy escuchando, me divierto mucho. Lo descubrí esta semana. Beso a Coqui, que es la mejor. Por la genia, la única. ¡Oh! Yo pago. Bueno, da su fruto. Dos mensajes que llegaron, chicos. 3-5-1-8-5-9-0-8-58. La veo distraída, la cobara. Cuéntame qué está leyendo, qué está investigando. ¿Es tu mensaje? Tiene los ojitos como en otro lugar. A ver. Chicos, es rarísimo esto. Ya nena la torre, porque... Es como un perro viejo que no come y no come. Me gusta que la ozle. Dijo, hizo un comentario en el programa de ella. Se dijo, Jujuy le encontró a Del Potro una charla con Jimena Varón y se separó. ¿Eh? ¿Eso era viejo? ¿O quedó amor ahí? Y no sé. Viste que en la cuarentena mucha gente les escribe el ex. Ah, es verdad. Se está dando mucho. A mí hoy me escribió un ex. Sí, porque es como que más vale malo conocido. Exacto. No, digo, digo. Y yo estuve punto de escribirle un ex. O sea, hay una tendencia en cuarentena de escribir a las... Sí, estamos ahí como un manotazo de ahogado, viste. Sí. Ahora. Uno larga, uno larga. Sí, porque uno está como mal, no sabe qué nos depara el futuro. Entonces uno escribe el malo conocido que el bueno por conocer. Pero, ¿Del Potro? ¿Estamos hablando del Potro? Del Potro estuvo una relación con Jimena Varón. Sí, es una historia bastante importante. Una gran relación con Jimena Varón. Dicen que tiene una gran, Del Potro, pero una gran, gran, gran relación en general con las chicas, digamos. Pero gran, gran. Una grosa relación. Es el nuevo Nico Cabré, porque, viste, Nico Cabré tiene una... ¿A usted le parece atractivo? A mí, Nicolás Cabré, me encanta. No, no. Es Del Potro, señorita. Del Potro me parece que tiene como una forma de estresarse medio sonsa. Porque yo no veo... No, no, pero digamos físico, o sea, digamos frívola. Tipo, lo ves al pibe, por más millones que tenga y tenis. Es cierto, el hijo. No, me gusta. ¿Sí? Me gusta, me gusta. Es como alto, ¿no? Es más alto. Había salido con Susana, con la salada. Lo que me pasa a mí es el síndrome de muchas mujeres y muchos hombres que están solos pasando la cuarentena, que ven todo lindo. Ah. Es todo potable. Sí, a uno le pasa. Espero que dure, pero a uno le pasa. Bueno, mencionabas a Susana, que dice que tiene una relación muy estrecha, que cada vez que juega al tenis, qué sé yo, Miami, Susana dice, dame el primer avión. Susana es como del pueblo. Ella está con quien ella quiere, todos quieren estar con ella. Hola, Susana, te llamo, ¿qué estoy diciendo? Y ahí, cantelame el resto de las pendejitas. ¿Qué dice? Porque va Susana. La madre. Y le pasó como, yo, no, que se armó un mirón, o que la licor le escupió el azado, o no sé cómo fue. Terrible, Susana. Es que Susana es setenta y pico de años, ¿no? Hola. No nos llamamos del potro. Ay, sí, del potro, del potro, parece que... Entonces, a usted le parece lindo, a usted le daría, a usted le rega la cintura del potro. Por eso, me encanta. Pero no le parece, ¿qué le atrae? ¿Qué le gusta físicamente? Alto, las orejas. Sí, le gusta que sea alto. Ah, para tenerte a boca. La torre dijo. Ay, le queda justo, digamos, para... Hoy está. Para abrazarla. Para abrazarlo, digo. ¿A usted le atrae como hombre? No, me parece muy soso, diría mi amigo. Sí, es mero soso. Es soso. ¿Por ahí? ¿Qué es eso, era soso? Es muy insípido. Sí, medio. En coloro. Ay, a mí no me mueve un pelo. Por eso. Bueno, por eso. Soso. Soso. Ah, a mí también, pero... Esa es el potro, yo lo quiero. Pero después sí cuentan que también, eh... Bueno. ¿Qué? Bueno, digo. O sea, le escribió a Jimena Varón y se separó de Jujuy. No se sabe. La torre es la que dice. Bueno, pero la torre tiene buena información. Le perdoné la vida a Jujuy porque me empezaron a llegar versiones de que le habría revisado el celular a Delpo durante la cuarentena. Ay, entrecorro. Ahí fue. Ahí sí, si buscas en contraste, uno de los más mujeríos del país. Y tiró, tiró condicional. Dijo, por ahí ella encontró algo viejo que él no borró. Una mina que le dijo, te extraño. No sé si a él le estaba engañando. ¿Qué pasaba? Hay gente que se las apaña para engañar en cuarentena. ¡Guau! ¡Qué preciosa que es Jujuy! ¡Jujuy sí! ¡Buenita que es! Talió mucho tiempo con el Pelado López, ¿se acuerdan? Y el Pelado López ahora se casó con otra mujer. ¡Qué fuerte! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Y no pudo, creo que, hasta en la fiesta. Se armó bardo por la cuarentena. Hizo la fiesta, pero más reducida y va a ser otra versión como más grande y no la pudo hacer. Bueno, ya que estaba, pues se armó bardo también. Sí. Con mensaje y cosas. Para que me acuerde. Debrito mandó el frente a la Siciliani, que parece que al... Con la lista. La vez, sí. ¿Ese es Pocho? Pocho no deja... Menos mal que radio este... Menos mal que no nos ven. Pero digo, el de Avesti no deja títere. Y Debrito, en su momento, en el bailando, la había encarado. Y le dijo, ¿vos qué? Y ella, no, 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 no. Y ahora no sé qué pasó. Y encima ahora el Pocho... ¡Ay, esto es una peluquería! Bueno, estamos competiendo con el intruso, loco. El Pocho parece que ahora le hace juicio a no sé quién, que lo está intimidando por teléfono porque quiere ventilar fotos pornográficas de él. No te la puedo creer. Sí, que están con el FBI buscando... A ver, ¿de dónde salgan a la luz pronto? ¡Ah! ¡Cochis! Coqui Ramírez.